Que rica te hace, te oye totito montándote a la guagua Que linda tu manita, cuando me soja la vuelva y ahora más o menos Tú siempre rompiendo con los outfits Y que rico que me guía, esto es todo pa' ti Esto es pa' ti también Yo sé que no, no hay en cuenta más penas Yo soy por eso, soy celoso Si me lo miras te voy como el coso, cabrón Porque yo me iba a vivir Yo soy su baby, y su igual a rampo Una combi perfecto El honguejo la acostumbre a que chingamos cien peces Yo me iba a vivir Yo soy su baby, y su igual a rampo Una combi perfecto El honguejo la acostumbre a que chingamos cien peces Sólo pa' chingarte suelto el palo Mami, tú te enamoraste de los tatuajes y la caremada El tambor lleno de halo, tú ves rocándome de calle Y lo pillé con la cesta como Gustavo Fíjame la mamá, me dice que me ama Solo usa panties de marca, me pongo como esto Y la rodillo como alta, en mi bicho tú te enchás el cabecita Paso el tren, chingamos la Mercedes Ben Te chingo bien, en Rolly prendo un Philly Plain Papi, yo te meto yo, tengo cariño de bueno, pero te meto yo Porque yo me voy a vivir y yo soy su baby boy Y soy igual a Rampo, y no con mi perfil En los jangueos, las costumbres, que chingamos sin persia Yo me voy a vivir y yo soy su baby boy Y soy igual a Rampo, y no con mi perfil En los jangueos, las costumbres, que chingamos sin persia Que chingamos sin persia Que chingamos sin persia, mami Dímelo flow Rampo, y no con mi perfil Gracias.